¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a PBO Digital. Este es el resumen de las noticias de esta mañana. Presidente de la CAE 2019 señala que empresarios y funcionarios públicos vendieron su país por un plato de lentejas doradas. Luis Estrada cuestionó desde Paracas la actuación de empresarios peruanos y funcionarios públicos que, dijo, se coludieron para vender al Perú. Jaime Yoshiyama no se acogerá a la colaboración eficaz. El secretario general de Fuerza 2011 habría recibido, según las declaraciones de Jorge Barata, 500 mil dólares junto al exministro fujimorista Augusto Bedoya Cámere solo para la primera vuelta y en la segunda otros 500 mil dólares. Yoshiyama jamás ha recibido dinero de Odebrecht, lo que sí reconoce es el ingreso de aportes simulados, señaló Graciela Arce, su abogada. TC publica hoy fallo que dispone la libertad de Keiko Fujimori. Tras ello, se concretará su excarcelación luego de haberse declarado fundado el recurso de Aveas Corpus que se interpuso a su favor. Las vueltas que da la vida, dijo PPK sobre la detención de César Villanueva. En un mensaje publicado en su cuenta de Twitter, el exmandatario dijo que Villanueva Arevalo fue un ácido impulsor de su vacancia y que lo acusó de actos de corrupción sin ninguna prueba. Sin embargo, afirmó que lo perdona y que le desea lo mejor. Interrogatorio a empresario Gerardo Sepúlveda fue reprogramado a pedido de la Fiscalía. Inicialmente, se tenía previsto que el fiscal José Pérez, miembro del equipo Lava Jato, tome la declaración del empresario chileno ex socio de Pedro Pablo Kuczynski. Alberto Oliva, miembro del Congreso disuelto, es designado asesor del Ministerio de Justicia. Como se recuerda, Oliva fue presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso en la República cuando Salvador Eresi asumió la cartera de justicia en el 2018. Este fue el resumen de las noticias aquí en BBO Digital. Recuerda darle like y compartir este video si te gustó a través de todas nuestras redes sociales, como siempre envío por Facebook, Twitter y YouTube. Hoy llegó el momento de escaparse de la rutina con los deliciosos sabores de Shake de Gloria. Toma Shake y escápate a tu lugar ideal. Imagínate en una playa, en el campo o en la montaña más alta, donde tú prefieras. Solo déjate llevar por el sabor de cualquiera de sus tres presentaciones. Cappuccino, la combinación perfecta de leche y café. Mocachino, la mezcla perfecta de leche, chocolate y café. Y chocolate con riquísimo cacao peruano. Shake, el placer hecho sobre. Celebra tu estilo con Soda. Síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Soda Jeans y en Instagram como Soda Jeans Perú. Entérate cómo combinar tus looks de temporada de otoño 2019. Conviértete en reportero de PBO Digital. Envíanos tus videos con tus denuncias al más 5116449550. No te olvides, si eres testigo de una noticia, envíanos tu video al más 5116449550. No te olvides, si eres testigo de una noticia, envíanos tu video al más 5116449550.